Por Copa Argentina está vivo Arsenal que le acaba de ganar a Platense por 3 a 1 y se instala en octavos de final esperando el ganador de Independiente o Boca Unidos que van a jugar en el día de mañana. Un partido que tuvo dos tiempos, pero el que sirvió, el que tuvo casi todo lo que tenía que tener fue el primero, porque fue cuando Arsenal hizo los tres goles. Premio a cuestiones clásicas del conjunto Alfano. Efectividad en la pelota detenida, un equipo trabajador, duro, ordenado y que además es muy efectivo. En 4 o 5 llegadas convirtió tres goles y esto lo pinta, lo cataloga al equipo de Sarandí que no hizo otra cosa que la que hace habitualmente, esto de sacar beneficio de la pelota detenida, de las trepadas de Carbonero o de Benedetto. Y de hecho la historia comenzó favorable para el conjunto de Alfaro por un gol en contra de Rutil y desafortunada jugada cuando comenzaba el partido a los 5 minutos. Después en 2 minutos entre Benedetto que hizo un gol de cabeza y una corrida de Benedetto que terminó con el gol de Carbonero fue el 3 a 0 y el descanso. En el segundo tiempo todo estuvo prácticamente de más y cuando ya terminaba el partido pudo descontar Matos el delantero de Esplatense que trabajó por el gol, tuvo ocasiones, tuvo un buen primer tiempo el conjunto de Pedro Monzón, pero solamente pudo convertir un gol que lo hacen decirle adiós a la Copa Argentina. El que sigue vivo es el conjunto de Sarandí, Arsenal, que ganó en cancha de Banfield 3 a 1.